Hey yo, hey yo, no sigo a ti más, ya Siempre andaba depresivo, ahora animo, no hay que ser negativo Sigo en el sillón, no estaba mi confort Pensaba que lo estaba, también que molestaba, pero que va Mis rayadas son formas de inspiración, siempre hay que mirar Más allá de eso malo, algo bueno, brazo, lo que sabe lo maniobrar Y todo para adelante saldrá, esto es empeño Digo de la vida en general, momento me la rajaba, me rajé Pero lo superé, hay que entretenerse para mantenerse en pie ¿Y qué vas a hacer? No me parece de cobarde quitarse la vida Esa decisión no la tomaré, no es el final de mi partida Cuando digan que me rinda no lo arde, no sigo a ti más XJ si fue por Sócrates, si me quieres hundir, esmérate Si lo vas a conseguir, no lo sé, prueba a ver Con los años he sido mi propio psicólogo Pasé de la almohada a lo filantrópico Por pensar en ciertas cosas me ponía melancólico Bebía, no era alcohólico Gracias a la gente de mi círculo Pensaba que no se me daba, que iba a ser el ridículo Sigo hacia adelante, no veo obstáculos Loco, te dedico, no me medico Otra cosa no, pero de amistades si soy rico Me caí, no me hice añico Pusieron los brazos para no tápame contra el piso Habla de mis defectos, que yo gano en virtudes Soy inmune, no lo dudes, no soy incontestón Hey yo perdón, no pierdo la compostura Esa gente me contesta, me la ponen dura No pay, no gain, le decía al psicólogo Como si estuviera en el gym para recitar la mente Tú pa' los músculos, a ver quién es más fuerte Digo mentalmente Antes, pero esa dirigencia fue un refrán Mamá, eso me levanta de la cama en verdad Y el poder trabajar más en mí Para mejorar este ser en sí Lleve más la ansiedad, depresión Más normal tienes esa presión ya social No me importa si te ha pasado ya lo mismo Compañero en la díndima Eres un ladrón como los demás Eres bueno, igualmente no te perdono Digan lo que digan, no me lastima Por eso ya no sigo a Dimas Ya no sigo a Dimas Gracias por ver el video.